Un día luego amaneció en que pijé mi atención Serías en quien yo volví a ir Lo que empezó era una canción Que pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía ¡Aleluya! 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 Entre tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí Que el tiempo arriesga nunca ganaría Y aunque no vuelvas a ir a caminar Pero nuestro amor dio mucho más Que todas las barreras que obrevían ¡Aleluya! 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 Hoy doy gracias al Señor Que en mi camino valió Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y siempre fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Y la gente feliz por el resto de mis días ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya.